Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explore. Seguimos aquí en Astorga, ante el Palacio Gaudí. Amigos, vamos a acceder al interior del Palacio Gaudí, donde se encuentra el Museo de los Caminos. Vamos para adentro amigos, acompáñadme en esta aventura. Hola amigos, los amigos de México. Aquí un Cali de vuestra tierra. Va por vosotros. Seguimos amigos. Cali de plata. Si no tenemos. Cali del siglo XVI, plata. Cali de plata de 1732. Cali del siglo XVI, plata. Cali siglo XVII, plata. Cali siglo XVI, plata. Cali siglo XVI, plata sobre dorada. Cali de plata del año 1934. Cali de plata del siglo XVI. Cali del siglo XIX, cali del siglo XIX de plata. Cali de plata. Cali de plata del siglo XVI. Ceniza de plata 24. Cali del siglo XVI. Cali de plata del siglo XVI. Cali del siglo XVI. Los murales de la capilla Estos son los murales Miras, hay capilla más bonita, preciosamente Ahí está el otro mural Seguimos, amigos Es otra sala Y aquí vemos San Jerónimo del siglo XVIII Un cuadro del siglo XVIII Está bastante deteriorado, pero bueno Santa Agueda Ahí la vemos a Santa Agueda Con los pechos En la bandeja Del siglo XVI Miras que habitáculo más bonito Y aquí vemos otro cuadro De esposorios de Santa Catalina Siglo XVIII Aquí vemos Crucificado del siglo XVIII Dolorosa Siglo XVII Seguimos, amigos Aquí tenemos otra habitación Aquí tenemos una especie de despacho Nacimiento Y aquí vemos distintos santos San Jerónimo San Agustín San Ambrosio Y San Gregorio Y San Gregorio Magno Todos en madera policromada Un mueble de aquella época Anunciación siglo XVIII Una preciosa vidriera Posiblemente este era el habitáculo donde despachaba el obispo, el cardenal o lo que... En ese momento hubiese... Precioso, precioso el interior de este habitáculo del palacio Gaudí, amigos Precioso Presentación del niño en el templo Huida a Egipto, siglo XVIII Adoración de los magos Adoración de los magos Siglo XVIII Aquí vemos las esculturas Inmaculadas, siglo XVI Pone una interrogación, o sea que no están seguros Niño Jesús Niño Jesús, siglo XVII Santa Catalina, siglo XVI San Vicente Ferrer, siglo XVII y XVIII San Marcos, siglo XVIII Descendimiento Descendimiento, siglo XVI Descendimiento, siglo XVI y XVII San Roque Finales del siglo XVI San Roque, siglo XV Seguimos, amigos Seguimos, amigos Y nosotras dependencias De nuestro propio palacio Piscopal de aquí Al sótano Al sótano De aquí Del palacio esciscopal Impresionante, amigos No me esperaba yo Encontrarme esto Aquí vemos Un sarcófago De los pimenteles Del siglo XV Del siglo XV Impresionante, amigos El sarcófago El sarcófago Mirad qué vitáculo O sea, impresionante, amigos Mirad, mirad qué maravilla Aquí En la planta baja O sea, en el subterráneo Aquí en el edificio Caudil Aquí vemos un Una clave de arco De lucillo Sepulcral con escudo De los pimenteles Del siglo XV Lápida sepulcral con escudo Del año 1724 Escaliza Pone que el material Escaliza Sarcófago De los pimenteles Reutilizado Por Fray Antonio De la tabla Parte frontal Es del siglo XV Y la parte posterior Arenisca Del siglo XVI Impresionante, amigos Impresionante, amigos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Los capiteles Y Inscripciones del siglo XVI Capitel Corintio Medieval Del siglo XII Y siglo XIII De granito Balaustre Capitel Capitel Corintio Medieval Del siglo XII Siglo XIII De granito Inscripción Del siglo XVI Siglo XVII Más inscripciones Aquí vemos como una especie de pila autismal Inscripción del aniversario del siglo XVI Es Fragmento De arquivolta Fragmento del retablo frontal de San Martín de Tous Epifanía Impresionante, amigos Más inscripciones Más inscripciones Más inscripciones 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 Impresionante, amigos Mirad las de inscripciones, eh Esta es en Esta inscripción es en honor De San Salvador Inscripción medieval Discrección funeraria De Algisio Y aquí tenemos Pues un sepulcro De Fernando Quiroga y Losada Del siglo XVI De granito Un sepulcro Un sepulcro Impresionante 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 Tenemos un sarcófago del siglo XV Canecillo románico Inicios del siglo XIII Capitel siglo XIII Canecillo románico siglo XIII Canecillo románico siglo XIII Capitel Siglo XV Fue una interrogación, o sea que no están seguros Impresionante Seguimos Seguimos, seguimos No paramos, clave de arco Del hocillo de sepulcro Del siglo XV Otro sarcófago Del siglo XV Capitel románico Siglo XIII Arenisca Capitel románico Siglo XIII Arenisca Conunda Mozárabe Pila de agua bendita Mozárabe Arenisca Colunda Mozárabe Otra Y aquí vemos uno de los cubos En el grito Cabrón Simacio Visigótico Simacio Visigótico Distinto Distinto Placa funeraria Es espía Para funeraria De Abascanto Este la otra Este la funeraria Del siglo II Después de Cristo Impresionante Y estas del siglo II Después de Cristo Esta está la Casio Y del siglo II Después de Cristo Y del siglo II Después de Cristo Impresionante Inscripción Impresionante Estela funeraria Inscripción Estela Del siglo II Después de Cristo Del siglo I Después de Cristo Estela funeraria Y aquí vemos Un mosaico De la Villa Camana Del pago De los billares Del siglo IV Después de Cristo Más esculturas O más restos De esculturas Estatua Acéfala Romana De mármol blanco